Diseño de locales Zonas comerciales, instalaciones de ocio, oficinas, estilos y direcciones en el diseño Las funciones de un especialista en el campo del diseño incluyen el control de todos los procesos relacionados con el diseño del interior De los locales de una casa o piso, empezando por la planificación y el equipamiento técnico hasta el acabado, la decoración Los estilos se subdividen condicionalmente en tres grupos principales, clásico, moderno, mixto De diseño Cada estilo en el interior se subdivide en varios tipos y cualquier decisión debe tomarse siempre en conversación con el cliente En este caso, el diseñador debe tener en cuenta y explicar a los propietarios del piso una serie de factores que influyen en el éxito Del proyecto de diseño de la habitación La influencia del color en el estado de ánimo y emocional En la tabla se dan algunos ejemplos Color impacto rojo El rojo es irritante cuando se utiliza en las paredes, pero en algunos casos puede levantar el ánimo No es adecuado para el trabajo o los dormitorios Naranja mejora el estado de ánimo Amarillo tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso, pero rara vez se utiliza en las paredes Verde calmante, relajante y el más favorable para espacios habitables Azul amplía visualmente la habitación, favorable para el rendimiento Es muy adecuado para la decoración de paredes La principal tarea del diseñador no es sólo conocer la finalidad de los tonos, sino también saber combinarlos correctamente para conseguir el efecto deseado Correspondencia del diseño con la finalidad de la habitación El especialista debe saber claramente qué soluciones de color y diseño son adecuadas para cada tipo de habitación Por ejemplo, los tonos neutros claros son muy adecuados para un dormitorio Pero para las habitaciones de los escolares más pequeños se recomienda añadir un tono verde claro, ya que tiene un efecto positivo sobre la actividad mental Una iluminación adecuada desempeña un papel importante en el diseño de cualquier habitación Es importante encontrar un equilibrio de luz natural y artificial Construir correctamente la iluminación de las zonas funcionales del espacio Resulta especialmente difícil cumplir esta tarea en pisos de pequeñas dimensiones La luz puede tanto mejorar como estropear el interior Al diseñar una habitación, hay que tener en cuenta con qué frecuencia la visitan los habitantes de la casa o piso Cuántas personas viven Si el salón está destinado a 4 o 5 personas que pasan mucho tiempo en él, los tonos deben ser tranquilos Pero para espacios poco frecuentados se pueden aplicar tonos más saturados que den un cierto ambiente festivo Es bastante difícil ocultar tuberías, pilas, que estropean la imagen general del interior Un diseñador competente debe elaborar un proyecto en el que tales elementos queden ocultos al máximo o se integren orgánicamente en el diseño de la habitación Not体 OC Not体 OC Not体 OC Gracias por ver el video.